OES SOS SOS Solo para mí Baila solo para mí Baila solo para mí Baila solo para mí Báilame, 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 báilame. No pa' él ni pa' él, solo pa' mí. Tiene la llave de mi jardín, nadie más la tiene ni sabe ir, nadie más se sabe mover así. Reina del desierto, vuela sobre mí, la luna y la estrella bailan sobre ti. Y el tonto una bella yo quiero morir. Báilame, 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 báilame. No pa' él ni pa' él, solo para mí. Solo para mí, solo para ti. Solo ya ha deep tea ya te. No pa' él ni 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 pa' él ni. Ni a nadie niña paleta se roba. Niña tu sédito es muy sexy. Eres uno así o una fantasía Baila solo para mí Baila solo para mí Baila solo para mí Báilame, ay muchacha Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame No pa' él ni pa' él, solo para mí Mujer, mujer Baila hasta amanecer Vamos a darnos placer Si lo sabemos hacer muy bien, bien Baila solo para mí Baila solo para mí Baila solo para mí Báilame, ay muchacha Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame No pa' él ni pa' él, solo para mí Mujer, mujer Baila hasta amanecer Vamos a darnos placer Si lo sabemos hacer muy bien, bien Báilame, 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 báilame Báilame, 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 b